estaba básicamente en twitter revisando cosas y me encontré con esta imagen que es bastante perturbadora es arte en todos los aspectos y se fijan determina muchísimas cosas de las que ahora están pasando en cuanto a la pambi coin y todas esas movidas de dalas review con su cripto extraña no que pasó de ser una cosa hacer algo todavía más extremo todavía ya que pasó de venderte una cripto pambi 1.0 a venderte una pambi 1.2 y a pesar de que mencionó de que todo ese proyecto de las criptos antes anteriormente había hablado de que era un tema bastante serio bastante que se lo estaba tomando de una manera bastante seria después de haber fracasado de manera tan tan discriminada o por decirlo así salió a decir en un directo que básicamente era como una forma de probar que podían hacer con todo eso es decir después de haber dicho que era un proyecto demasiado importante como para mantener a los holders literalmente ahí en en la en la en la cima no como para mantenerse él en esa en ese pensamiento idiota de creer que realmente puede hacer algo no dentro de su dentro de su misma conveniencia porque para la conveniencia de las demás personas es absurdo no ya vimos que hay muchísimas personas que perdió muchísimo dinero gracias a esta a esta estafa no por decirlo así porque hay gente que perdió muchísimo y ahora salió a decir básicamente que era como un sinónimo de prueba que estaba como probando para ver que salía de todo de todo eso que le había inventado porque en muchas ocasiones dijo que no tenía la experiencia y que no necesitaba la experiencia ya que era un tema que se podía tratar de manera más por decirlo así más fácil no entre comillas porque pues quien conoce de los criptos saben que eso es todo menos fácil porque tiene sus altos y bajos y es una cosa tremenda entonces porque esta imagen le di tanta importancia y porque estoy hablando de esto porque esta imagen es tan representativa en el aspecto de que si se fijan aquí hay una persona justamente que básicamente hace de dalas no obviamente tiene su rostro y tiene el cuerpo de una abeja el cual es el símbolo de pambi esto serían básicamente las personas que le siguen ahora mismo podríamos decir que son las personas que que lo siguen siguiendo en su nueva en su nueva pambi coin 2.0 y estos serían básicamente todos los que cagaron en la pambi coin punto 1.0 ya que estas personas básicamente no van a ver un 5 un 5 después de toda esta movida debido a que el precio que tiene la nueva pambi coin 2.0 que serían estas personas que están holdeando tiene muchísimo valor muchísimo más valor que la pambi coin punto 1 y él justamente hace un par de días o ayer creo hizo la mención que no podía dar el valor de la pambi coin punto 1.0 al mismo valor que esta porque básicamente no tenía sentido porque no tenían el mismo costo mencionando de que si tú tenías cierta cantidad de pambi 1.0 siendo tú esta persona que es acá no puedes tener esa misma cantidad acá entonces imagínate tú las personas que habían holdeado a un punto de tener una cantidad exagerada de pambi coin 1.1 no van a poder igualar ni de manera estúpida el 2.0 por lo tanto me da gracia me hace muchísima gracia esta imagen o sea estoy hablando tanto de una sola imagen estoy sacando tanto contexto que no tiene sentido pero es realmente que me o sea me dio a la idea de decir todo esto porque lo que la imagen está en sí es lo que básicamente me hace pensar este sería dalas ahora mismo pidiéndole a los que quedaron vivos que son estos viniendo para acá esto es lo último que quedó de esto sigue exprimiendo pidiendo que holde aún sabiendo estos que lo de pambi 1.0 fue una mierda y fue un staff en toda la magnitud de la palabra y siempre hay gente hay gente o sea es raro decir esto pero hay personas que por más mal que les hagan si la propaganda es buena y si lo que está diciendo la persona que básicamente es la cabecilla de toda es buena como es en el caso de dalas que los tiene idiotizados de una manera tan increíble que ni siquiera tiene sentido no tiene ningún sentido porque básicamente estamos o sea se trata de dinero cuando tienes dinero y ves que te va mal en un proyecto obviamente no vas a volver a meter las manos en ese proyecto es absurdo volver a tropezar con la misma piedra pero aunque parezca mentira hay gente que sí cree que lo de dalas es básicamente una idea millonaria porque siguen aquí justamente estas personas creyendo de que realmente este este proyecto se va a levantar es decir justamente hoy que es 19 del 6 del 2024 o sea básicamente la gráfica fue en picada o sea de una voltereta que no tiene ni sentido siendo el segundo día de su lanzamiento pero exagerado que básicamente no creo que se levante después de eso pero siguen habiendo personas que básicamente están ciegas por este movimiento que en lo personal no entiendo hasta qué punto puede llegar la estupidez humana porque cuando a uno lo joden en un aspecto específico de la vida o en algo en particular no vas a volver a ir a ese mismo lugar para que te puedan a menos que sea un pambisito que que sé que hay muchos que todavía después del fracaso de pambi 1.0 están holdeando en la 2.0 y lo cual esta imagen es lo que me representa para mí toda la mierda que ha venido siendo o sea esta es la representación exacta de toda la basura que está haciendo alas con su gente sí